Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Y es que me voy yo, ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Báilame, morena, que se fue el salvaje Vetele coraje, y no te me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla en pana Santo Domingo, con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas, a jugarme en putas ganas Toma más buena y después, si tú quieres, nos vamos a seguir El rumba por Latinoamérica repartir El Rolimpín, morena, porque vinimos a Parcial y no pa' dormir 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 Vinimos a Parcial Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, a Santo Domingo Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco cuando tú me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Vamos dale morena, remolcame en la arena Hacamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Vamos dale morena, remolcame en la arena Hacamos el amor bajo la luna llena Me tiene muñecona, loco y sin idea Hasta que salga el sol, bailemos sin pena Ven bailalo, hey contigo yo me sumo Báilalo, los dos, un titi sin rumbo Báilalo, a Santo Domingo, los guavos Y gozar el fuego a vacilar por el mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailemos más de abajo Báilalo, ran, ran, ran Y gozalo, bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ven gozalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, a Santo Domingo Es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena, a Santo Domingo Es que me voy yo Lulitunes, Mr. G, Gris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y toda mi Latinoamericana Tú sabes, los MVP, los MVP